Son tres idiotas, oh mames esta larga su sangre eres idiota Ven weiss encargate tu wey wey a ver que pedo pasa y mientras lo observo Hay que darle, tiene el color wey Oye ahí saco un gordo wey, saca este, ya capturaron a me igual Ya lo vi wey A la madre desaparece este tipe de la madre Acá Leon No manches si saca Salen soldados igual wey Si Hay que bajarle su sangre ese idiota flaquita Los soldados no nos cuentan por lo visto Si Ahi esta es el jefe es este Ahi esta ya le di uno pero no bajamos Si verga wey torrenta cabron Ahi tiro la pistola Esas pistolas tenemos que agarrarles wey Donde esta wey donde esta la pistola wey Ah ya lo vi lo vi Esta esta si cierto Esta esta Ahi esta si cierto Síganle disparando Siganle disparando Ahhhh Estas en problemas Puta madre Wey 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 Tengo torreta No le hace nada wey Ahi te llevan otro lado que pedo Si Si lo llevan Lo llevan en otro lugar Que hacemos lo he intentado otra vez Que hacemos lo he intentado otra vez Que hacemos lo he intentado otra vez Y si hoy si ya estamos aca Hay que ver si son armas cortadas que se utilizaban Esas armas Esas armas Esas armas Esas armas Esas armas Esas armas Ahí esta Dispárenle Dispárenle No flacito hay que dispararle con esa arma No no mengual no Cuando este este Aturdido Es que no le pasa nada mengual No mames que pedo Me caí wey No mames Me empujo el pirata wey Me empujo el pirata wey Me capturo Creo que me capturo ese cabron Ah no tengo wey Me capturaron wey Vengo al El misil Guardalo cuando Aparezca el arma Quita dorada A huevo Para que le haga mas daño wey Cuando le peguemos Se va a quedar agachado Es momento que le disparen A la bestia Vete arriba de mi ese cabron Me mato wey Esos beef La quita es Esta fuerte A cual hay que disparar Es que sale un verguero wey Al azul bajito wey Al que este mas claro el color wey Si Como color violeta así morado wey Lo voy a quedar Eso voy a ver Voy a ayudar Voy a ayudar Me igual No Hablame igual Hablame igual Aquí estoy wey Hablame igual Hay que estar Estoy concentrado wey No con eso mas ¿Dónde esta Mingual? Aqui arriba Ya lo ayude, yo lo ayude Ahí esta Hay que agarrar la pistola Mingual Para turbiarse idiota ¿Que pistola hoy? Las pistolas cortas Las pistolas doradas que sueltan Es lo que estoy buscando Vamos a los damages No, no lo han soltado Hay que matar a los soldados, ¿no? No, dispararle a él mismo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ya lo dejó Pégale a ese Atúrdenlo para que le dispare ¿Dónde está ese cabrón? No se pude, fracita, porque tengo que ayudar a un chesito No lo voy a dar Gran bomba Si Puta madre, me bajote, cabrón Vengues, ayúdame Voy, voy, voy No hemos podido bajarle más que ese Le bajamos más hace rato, güey Me duele la cabeza ya, güey Me está estresado esto No hay que pasarlo, amigo No es cierto, güey Yo sé, ustedes dicen A la verga A la verga Te van a la verga, güey, ahora hay que pasarlo Hay que pasarlo, amigo Te lo dije Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Lo, lo Dilo fuerte Te van a asustar Te lo escuché ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Los picharles! ¿Qué forma? ¿Qué es como los picharles, Jay? Disparen a este Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tirando a escopetados el perro ese Ahí va a empezar a porrearte hoy Hay que moverse Va a empezar a tirarte Yo voy a empezar a capturar No sé por qué se hace ¡Viva! ¡Viva! ¡No puedes ganar! ¡No! ¡Estamos agachados los tres ahí! ¡No hay continuo, eh! ¡Viva! ¡Activé a reanimar de último! ¿Cómo se activó esa cosa, man? Al demás, claro, por ahora hay que darle Eso veo A este A este Sí, a este Pero no le tires esa granada hasta que le estés A este Hasta que le estiremos al escopetazo, ¿no? A este ¡Aplázalo! ¡Derríbelo! ¡No sé! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Ah, me agarré! Suéltate, 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 suéltate para que se aturban Con el disparo que le dan ¡Ahí está! ¡No lo aturdiste! ¡Dispárale, dispárale, dispárale, dispárale! Deja de caer, güey ¿Te caíste? Sí, todavía me derribaron No Ya, ya, sobre todo, las escopetitas Ya lo digo Ya voy a morir 2.500, vale, revivirte Ya tengo 5.000 pesos No te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras, no te mueras Ya, vamos por ahí, güey Ni la mitad hemos llegado a bajar su sangre, ese cabrón Ah, ya me mató esta cabrón Ah, te dejaste caer, güey, vivo por sí Vivo por mí, güey Sí ¡ seben, profound! Voy, Karen Lo anima no, güey ¡Ah, ah.. ah! Casi la mitad, güey. Casi. Pequeño el contretiempo. Casi la mitad, güey. Casi la mitad, güey. Vamos por José. ¿Lo vas a bajar? Baje todo lo que puedas, rojo. Rojo ya se fue, güey. Ya, down. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Hay que darle al azul, al de color bajito. Ándale, hay que para que nos dé la pistola, güey. ¿Estás aquí, güey? ¿Estás aquí? ¿De qué atrás? Sí. Ya le bajamos la mitad, güey. Ya le bajamos la mitad, güey. Es acá, es acá, es acá. Es ese, es ese, es ese. Es él, es él, es él. Sí. Corre, corre. Puta, me capturó, güey. Está bien, güey. Gánale, gánale. Vamos, 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 vamos cerca. Va a estar buen helado, va a estar buen helado. Estás en problemas. Espárale, dale disparazo. Voy a morir. Me revivieron. Ya te reviví, güey. Venga, güey. Venga, venga, güey. Venga, venga, güey. Venga, venga, güey. Vamos, bien. 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 mames wey, aaaah, ya habían subjado más de la mitad, wey ya saben, solo al de color bajito, apenas lo vean el pie de dispararle aquí, aquí, aquí no, dispararle a la pega puta madre, hasta ya cayó me revivo, wey pfff puta madre donde apareció, wey bájale todo lo que puedas, wey que si pi 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 pi